Bueno, ¿cómo sufrí un poco y a mano en la parte de Chicago? Porque sabemos que no llegó a su fin, pero ¿cómo recuerdas en el tiempo esa experiencia? Mira, claro que sí, pero no te quiero... No, no te apures. Pero fíjate que siempre he sido una persona, es una... Ay, qué presumida, pero es una de mis virtudes. Tengo muchos defectos, que pa' qué te los digo. ¿Tienen tiempo? No, 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 no. Este, trato de ser una persona positiva y quedarme con lo bueno. Obviamente fue muy doloroso cuando llegó la pandemia para todos, no solo para nosotros. Obviamente nosotros perdimos una obra tan maravillosa en ese momento, pero hubo gente que perdió la vida. Entonces, depende comparado con qué, ¿no? Pero haciendo un comparativo, sí te puedo decir que me quedo con esa parte tan linda que fue Chicago. Fue espectacular en mi vida, profesionalmente hablando. Fue un par de aguas y me dio la oportunidad de hacer lo que tanto amo hacer. Que es cantar, bailar, actuar, sí, pero tener esa proyección con el público, esa cercanía con el público, que es inmediato. Que muchas veces ni siquiera, sin hacer de menos, por supuesto que no, ni siquiera la televisión o el cine te da esa satisfacción inmediata de sentir al público. Es algo muy... es una pasión muy especial. Estoy consciente que no a todo mundo le prende como a otros, ¿no? Pero a mí sí, ese es mi vida. Ahorita hablábamos con Alejandro Gough y nos mencionaba que ya es en la recta final de Vaselina, va a haber gira, estarías dispuesto a, si te invita a hacer algunas funciones especiales. No llegamos a ninguna... No llegamos a buen puerto en las negociaciones, esa es la realidad. Sí surgió la invitación desde un inicio, pero pues son muchos factores, ¿no? Tiempo, etcétera, y no se llegó a ninguna negociación. Entonces, pues, hombre, padrísimo que... No, yo tuve guapos y de pronto los filtros a veces tienes que usarlo por otro tanto. Ustedes, obviamente, pero por ejemplo... No, a veces sí. Sí, a veces sí. ¿Tiene cuantos filtros de Catalía que no usa de los filtros? Catalía me parece una mujer espectacular. Claro, yo no sé si use filtros o no, ella es preciosa, es talentosa, es un mujerón y es espectacular. Yo la admiro y la amo, o sea, como artista y como mujer, la respeto. Sí, pero ¿qué piensas porque te pones filtros o amor? ¿Qué piensas porque te pones filtros o amor para rituales de belleza y todo eso lo usarías tú? Te soy honesta, no sé bien el tema, pero si no le haces daño a nadie y puedes adquirir algo que te haga sentir mejor, pues, ¿por qué no? No, 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 perdona, perdona, ni siquiera puedo puntualizar sobre esa técnica que me acabas de decir porque la desconozco, he escuchado, por supuesto, pero no la conozco así. Oye, ¿y hoy darán un número musical? Sí, va, Velma Kelly está de vuelta. Regresa, regresa, ¿qué tal? I know that jazz. ¿Qué tal, eh? ¿Crees que los arreglos de belleza tú como mujer son una necesidad o es vanidad? Cada persona te pudiera, yo te voy a decir en lo personal, si se da un caso o se da el otro es muy respetado. Mientras no me lo pague nadie más, ¿verdad? Pero sí me lo pago yo, ¿por qué? Y se filtró en una cuenta de Twitter que no está tan bien de salud, que incluso ha tenido como un tema de las lagunas mentales, y quisiera preguntarte si has estado en contacto con ella, de hecho dejó la obra de teatro. Ay, mi reina, pues le deseo desde aquí una pronta recuperación y que la pase lo mejor posible, que salga de eso, Laura es una mujer muy fuerte, muy positiva. Muy alegre, y yo creo que todo eso suma y le pediremos muchísimo a Dios para que ella salga de la... Señores, finalmente, finalmente, perdón. No, 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 rapidísimo. Estamos haciendo un pequeño homenaje a la señora. Ah, ¿qué es para grabar? ¿Qué es lo que se hace?